Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales y con mi pleno reconocimiento a los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos II y de manera muy particular a sus presidentes, los senadores José Yunes Zorrilla y Alejandro Encinas Rodríguez, cumplo con la disposición reglamentaria de presentar el dictamen que propone aprobar en sus términos la minuta procedente de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se modifican seis artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de estados y municipios, en particular para efectos de la contratación de empréstitos por parte de las entidades federativas y de los municipios. Me permitiré hacer una breve consideración de procedimiento y presentaré las principales partes y componentes de las propuestas de modificación constitucional. Lo primero, porque quizá a algunos de ustedes les resulte ya conocido el tema y lo segundo, porque es pertinente refrendar las principales partes o elementos sustantivos de esta propuesta. En el dictamen que está a su consideración se recogen a la letra los textos aprobados por el Senado de la República en el proceso de la minuta de reformas constitucionales sobre este mismo tema que llevamos a cabo en agosto de 2013 y en diciembre del año próximo pasado. Recordarán esa trayectoria reciente. Recorrimos todo el proceso legislativo entre ambas cámaras en torno a la propuesta para establecer las normas constitucionales que establecieran nuevas premisas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en torno a la contratación del crédito público por las entidades federativas y los municipios. En una primera fase de este proceso legislativo, coincidimos en todo el entramado de modificaciones a los artículos 25, 73, fracción octava y fracción vigésima novena S, 79, 108, 116 y 117, salvo en lo relativo a la comisión bicameral vinculada a un mecanismo de control parlamentario para la hipótesis de la solicitud de la garantía federal para contratar crédito por parte de estados que tuvieran una posición de enudamiento elevado en los términos de la ley. Se lograron entendimientos y acuerdos para diseñar las funciones de esa comisión bicameral. Así, enviamos la minuta a la Cámara de Diputados al concluir el pasado periodo de sesiones ordinarias. A fin de no ingresar a un eventual debate sobre la interpretación del artículo 72 constitucional para el proceso legislativo del órgano revisor de la Constitución, en el ámbito de la Comisión Permanente del Último Receso Legislativo, senadores y diputados integrantes de la misma convinieron en adoptar lo aprobado por el Senado el 15 de diciembre último y transformarlo en una nueva iniciativa de modificaciones constitucionales dentro de lo que formalmente es un nuevo proceso legislativo constitucional, pero que en el fondo constituye la reiteración, es decir, la ratificación de los contenidos que permitieron el acuerdo para la procedencia de esta fase de reforma constitucional. Luego entonces, el contenido les será muy familiar. Si bien es un nuevo proceso legislativo constitucional, el fondo es exactamente el mismo. Esta minuta atiende a cuatro grandes elementos de carácter sustantivo que entrañan principios de finanzas públicas. Por una parte, las facultades del Congreso General para legislar y para aprobar en préstitos, las atribuciones de las entidades de fiscalización superior y el principio de la rendición de cuentas y el restablecimiento de nuevas y precisas disposiciones para los procesos de contratación de deuda pública por los estados y los municipios del país. Sabemos que el endeudamiento público representa una factible fuente de ingresos para que los distintos órdenes de gobierno puedan realizar inversiones que generen un incremento positivo en los ingresos públicos, inversiones productivas que implican comprometer recursos presupuestales en un cierto horizonte de tiempo para atraer riqueza al presente y que se irá saldando en el futuro. El crédito público es un elemento de las finanzas al que puedan recurrir los entes estatales para cumplir sus funciones. La cuestión está en sopesar el beneficio que se desea alcanzar y las condiciones de pertinente equilibrio en el horizonte del tiempo para que el acceso legítimo al gobierno de un crédito público no restringe ni mucho menos cancele las posibilidades de futuros otorgamientos de crédito. Con esta minuta se plantea hacer explícito el principio de la responsabilidad estatal por la estabilidad de las finanzas públicas y así contribuir a la generación de condiciones propicias para el crecimiento económico en un contexto de premisa vinculada al sistema de planeación democrática del desarrollo. Por otro lado, se da la distribución al Congreso General de Legislar en materia de deuda pública de la Federación y del Distrito Federal al tiempo de ampliar la competencia legislativa para dar las bases generales sobre el endeudamiento de los llamados entes públicos subnacionales y hacerlo con referentes precisos. Reiteración de la contratación de empréstitos para fin exclusivo de realizar inversiones públicas productivas, límites y modalidades para afectar participaciones en la contratación de empréstitos, establecimiento de un registro público único de esos créditos a nivel nacional, previsión de un sistema que alerte ante eventuales riesgos derivados del manejo de esas deudas y sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones legales en esta materia. Se plantea un fortalecimiento de la función fiscalizadora en el ámbito federal y de las entidades federativas. Por un lado, cuando la Federación otorgue la garantía federal de un empréstito estatal o municipal y por otro lado, para que en esa hipótesis se fiscalicen el destino y el ejercicio de los recursos contratados. En el ámbito de las auditorías superiores de los poderes legislativos estatales, también se fortalece su atribución fiscalizadora sobre la contratación de deuda y se precisa que los servidores públicos locales serán responsables por el manejo indebido de la deuda pública. Si bien hoy el contexto constitucional tiene previsiones para normar la contratación de empréstitos por los estados y los municipios, quienes suscribimos el dictamen coincidimos en la necesidad de desarrollar el sistema que hoy está presente en la fracción octava del artículo 117 constitucional. Se mantiene, desde luego, la norma de que en el ámbito subnacional no puede haber contratación de empréstitos con gobiernos de otras naciones, con personas físicas o jurídicas del extranjero, o cuando la deuda deba pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Pero adicionalmente se consideran los elementos para que, atendiéndose a las mejores condiciones del mercado, una deuda subnacional pueda ser reestructurada o refinanciada, que hasta hoy sólo se encuentra contemplado en la Constitución para el caso de la Federación. La posibilidad de que los municipios hagan uso de la garantía estatal en la contratación de empréstitos, la prohibición de contratar crédito para destinarlo al gasto corriente, el establecimiento de la mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura local para aprobar un empréstito, así como para que para hacerlo deberá conocer los montos máximos requeridos, la acreditación de las mejores condiciones de mercado, el destino del crédito, la garantía o la fuente de pago presupuestales y el análisis de la capacidad de pago del gobierno estatal o municipal. También se adiciona la norma para sustentar la contratación de empréstitos de corto plazo vinculados a inversiones públicas productivas, mismos que deberán quedar liquidados a más tardar antes de los tres meses finales del gobierno que los contrajo. Señoras y señores, respetables compañeras y compañeros senadores, estamos atendiendo una minuta que ha tenido un tránsito dilatado. En cuanto al tema y sus aspectos sustantivos, en la presente décima sexta y segunda legislatura federal, solicito por tanto atentamente votarla favorablemente en el contexto de la amplia identidad que hemos encontrado en este Senado para fortalecer las disposiciones de la norma suprema a efecto de que el crédito público se afirme como instrumento de desarrollo en un mundo financiero donde la actuación responsable de los titulares de las funciones públicas protege la economía de los entes públicos y es capaz de propiciar una inversión redituable para la sociedad. En el régimen transitorio de la minuta se presentan sólidos elementos e importantes compromisos para que la legislación secundaria que corresponde al Congreso General y la legislación secundaria que corresponde a las legislaturas de las entidades federativas permitan asegurar los principios de responsabilidad democrática y gubernamental, transparencia en la gestión pública, cabal rendición de cuentas y planeación democrática del desarrollo a favor del crecimiento económico, el empleo y la justicia social. Solicito respetuosamente a ustedes que con base en todos los antecedentes que conocen y en las virtudes de precisar la atención del interés público en la norma constitucional nos acompañen con su voto favorable en esta propuesta de modificaciones constitucionales. Muchas gracias, señor presidente.